Mi nombre es Diego Rodríguez Pinzón, soy profesor en residencia del Washington College of Law en American University y co-director de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de esa misma institución. Estamos reunidos acá para conversar un poco sobre el sistema interamericano de derechos humanos y en particular sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a explorar algunos aspectos fundamentales sobre la estructura del sistema, su creación, evolución y en particular cómo la Comisión Interamericana ha consolidado su trabajo a través de las décadas. En primer término, me quiero referir a la creación propiamente dicha del sistema interamericano.